Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo por fin el contenido de la Zbox del mes de abril Que trataba sobre los genios Tengo que decir que he sido el último al que le ha llegado esta caja Tengo otros compañeros que también están haciendo ahora vídeos sobre la Zbox Y a todos les ha llegado antes que a mí Y me jode bastante, más que nada porque para cobrar se cobran el primer día De hecho creo que el día antes al día 1 ya a las 12 ya están dando la orden de cobro Y luego tardan la vida para enviarte la caja Y luego la caja ha cambiado muchísimo Cada vez tiene peor calidad Es como, no sé, dentro de poco nos enviarán las cosas dentro de una bolsa del Carrefour Y ale, a tirar En fin, vamos a ver que es el contenido de esta Zbox basada en genios ¡Comenzamos! Música Vamos a empezar con la camiseta Que la verdad es que está bastante bien Podemos ver una imagen de Sherlock Así que, no sé, la camiseta mola mucho La verdad, en negro Con esto en azul así, clarito Que destaca bastante, no sé La ilustración mola mucho No está mal por ahora La camiseta tiene el aprobado Lo siguiente, si recordáis la Zbox anterior Teníamos en la camiseta y un póster así de cartón de Mr. Robot Y en este caso han hecho lo mismo Han metido el diseño de la camiseta de esta caja sobre Sherlock en un póster también de cartón Bueno, pues ahí lo tenemos Está guapo, pero fin Ya el interior de la caja se ve que es flojita Lo siguiente que tenemos es una bombshell Que en la Zbox de heroínas ya nos vino una Que era sobre Wonder Woman Así que veremos cuál nos toca Pero, sabiendo que una de las cosas que se nombraba Que podían venir en la caja era Harley Quinn Seguramente tengamos a Harley Quinn Vamos a abrir qué es lo que hay dentro Y efectivamente es una Harley Quinn Bastante mona La verdad es que la figura está muy chula Además es la Harley Quinn típica No es la de la película del cuadro suicida Así que me alegro Y bueno La figurita está bastante bien Camiseta y figurita está bastante bien Pero ya veréis que el resto del contenido Por lo que he visto así por encima Va a ser bastante chufa Lo siguiente es una figurita pixel de Big Bang Theory Aquí lo podéis ver Así que nada Aquí tenemos las que pueden venir Que son Sheldon, Amy, Leonard Y en este otro lado Tenemos al resto Vamos a ver cuál me ha tocado a mí Que imagino que en todas las Zbox serán iguales Pues a mí me ha tocado al super amigo de Howard Aquí lo tenemos Hombre, la figura no está mal Es graciosa Pero en fin No es del estilo que a mí me gusta Y el personaje precisamente Tampoco es que me guste mucho Así que en fin Creo que quizás todos hubiésemos preferido A Sheldon o a Leonard Pero bueno Pues Este es Y por último lo de Iron Man Esto sí que es de track Aquí tenemos Iron Man Original Motion Pictures Soundtrack Y sí Efectivamente Son tres canciones Dos en la cara A y dos en la cara B Dentro de este vinilo que tenemos aquí Que es bastante chulo el vinilo Eso Eso no se puede negar Es bastante chulo Pero yo no puedo usar este vinilo La caja está muy chula Y sigo diciendo lo mismo que dije en la de Harry Potter Es decir Con la cantidad de cosas que hay Sobre Iron Man Que te metan un vinilo Que yo personalmente no puedo usar Pues no me hace mucha gracia Pero bueno Ya veremos Como decoración Si quizás sirva para algo Después como siempre Tenemos el libro que viene con Con cada caja Donde te dice un poco Cosas de las cajas anteriores Lo que viene en esta caja y demás Y nos habla también Al final de la caja Del mes que viene Que tratará sobre los caballeros Y los objetos Que tendremos en esta caja Serán sobre El juego de tronos Dark Souls Transformers Y Batman Así que veremos Pero bueno Yo ya no espero No espero nada bueno De estas cajas Vamos a hacer un recuento Tenemos aquí La camiseta Que bueno Es casi lo mejor que hay En esta caja Tenemos luego El póster Copia de la camiseta Que es un artículo Por meter Y ya está El vinilo Que no voy a poder usar De las mil cosas Que hay sobre Iron Man Harley Quinn Que la verdad Es que está Bastante bien Y luego El pixel este Que en fin Ahí está Como veis Este es el contenido De la caja Yo personalmente No creo que esto cueste Entre 40 y 45 euros Y si es así Es una timada del 15 Que esto 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 Y esto Cueste 45 euros En total Por lo menos Eso anuncian Que las cajas Están valoradas Entre 40 y 45 euros Yo no lo veo Y entre eso El tiempo que tarda En enviarla Y demás Mi suscripción Creo que está Prácticamente cacerada De aquí A que A que se me acabe La que tengo Actualmente Tan larga espera Para recibir esto Creo que no merecerá Veremos que llega El mes que viene Pero ya Sin esperar Gran cosa Y hasta que llegamos hoy Este es el contenido De la Zbox De Genios Como podéis ver Ha sido bastante Chupla Así que bueno Aún me quedan unos meses De suscripción Pero creo que Cada vez está más clara La decisión De dejar De recibir estas cajas Porque me parecen Realmente Cada vez más Último Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dele like, comparte Y suscríbete Adiós ¡Suscríbete al canal!